La zona arqueológica de Cholula renovó sus señaléticas, esto luego de que quienes visitaban el lugar se encontraban molestos porque no se observaban bien, debido a los rayos del sol y la lluvia. Esta zona es una de las más importantes a nivel nacional, por lo que los expertos comentan que el tener la historia del lugar para quienes lo visitan, puedan leerla, es fundamental. Hacen procesos de renovación, hacen procesos de actualización, revisan que tengan los espacios y las condiciones adecuadas para los visitantes y de acuerdo a este proceso constante bueno, hace unas semanas hicimos la gestión y se renovaron. Aquí se encuentra la pirámide de Cholula, la cual es de gran importancia, ya que por sus dimensiones es considerada la más grande del mundo en base. Su gran volumen es resultado de la superposición de otras pirámides, ya que la antigua pirámide se cubría en su totalidad para dar paso a una nueva construcción, lo que provocaba que la base fuera creciendo hasta conseguir con el paso del tiempo los más de 400 metros de largo por lado, 66 de altura y cerca de 4.5 millones de metros cúbicos que ostenta. La construcción de este templo dio inicio en el siglo II a.C. y se cree que finalizó entre el 900 y 1100 d.C. Por su importancia fue objeto de investigaciones de estudiosos como Humboldt y arqueólogos como Manuel Gamio y Enrique Juan Palacios para 1930. Y bajo la dirección del arquitecto Ignacio Marquina se inician de manera formal las exploraciones arqueológicas a través de un sistema de túneles que permitieron determinar las diferentes etapas constructivas de la gran pirámide así como la localización de pintura mural. La zona arqueológica de Churula se encuentra abierta para todos aquellos que quieran visitarla en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde de martes a sábado. Con imágenes de Edgar González para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.